Bueno, acordaos que en esta pantalla, por si no lo sabéis, estamos como oscuras y tenemos que ir yendo como por velas, porque los enemigos que hay no se les puede matar. Eso es mentira. A ver, ¿pero que no se les puede matar a los enemigos o no sé qué? Sí, mientras no están en las velas iluminados no se les puede hacer daño. ¡Hostia! ¡Los chetos! La partida nueva esta que han metido. Dios, Tini, sigues tardando mucho más en cargar que Neckar. ¿Cómo osas? ¿Qué coño es eso? Oye, ¿estáis? ¿Friki qué? ¿Friki? ¿No le has vuelto a apagar el micrófono? Vale, vale. ¿No? Es que ¿cómo no? ¿Qué quieres? ¿Que estés hablando? Pues sí, quiero que estés hablando todo el rato. ¿Qué asco mío? ¿Qué asco mío? Friki, venga. ¡Qué cabrón! ¡Qué ascoño! ¡Qué ascoño! ¡Qué ascoño! No sé por qué va por los corazones toda la vida. Pero y si no salen... ¡Quieto, bicho! Si no salen... ¿Pero para qué le pegáis? Si no salen linternicas de esas... Tampoco lo puedes cubrir. ¡Ah! ¿No lo puedes cubrir? Claro, por eso me he puesto el escudo y gober. Pues si me ha dado. ¡Oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pero venga! ¿Y nos puede apagar los enemigos, las velas? ¿O yo mismo? Joder, Tini, madre de dios. Te coges las bombas más jodonas. No se ve una mierda. ¡Ja, ja! O sea, tapas la pantalla, macho. ¡Hostias! Las torretas estas aturden y hacen de to. ¡Puy! ¡Pues si yo no sé! Se son todos unos muertos. Con lo cual me viene la puta madre. Va a hacer bastantes daños. ¡Ah, mierda! No tengo lo de ver los daños puestos. ¡Ah, no! ¡Joder! ¡No! Como reinstalé el címito y todo... Si yo no sé ni pa' qué ataco. Si con los cheetos que estáis ya, cabrones. Como si no estuviera. No pondré a bailar. Lalalalalaaaaa Ostia que luego, la torreta después de matarla a hacer la forma de un zombi por ahi Oye, se lanza como de ti Ah, eso no era la torreta? Si, era una torreta Lo bueno es que todo aqui es...no es muerto Eh, eh, mira lo que nos persigue Vuelvate de ellos ah no pueden pasar la luz mira como va a ir la 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 eso te pasa por... si eso pues es que comeros tan bocas como es tan alogado jaja los libros joder ya veo como nos siguen sin comida ahí o si o no ah debo de cargarme eso comeroslo ahora va a haber aquí un caminito señora me previa que me ha quitado una hostia pues es que sois unos paquetes, sois todos unos paquetes sois unos mantas necesito vida como se enciende eso no se quizá esto tenga algo que ver ah que me he quedado parado pero pues nada seguirme pegando oye mientras yo todavía no se que coño pasa falta de respeto me he cogido la pocion delante de nekar soy un héroe un héroe vaya este chonguisimo así que me van a poner la pipa hace un montón que no juego a esto macho me metis en la partida nueva y claro me metes en la partida nueva me metes en la partida nueva ya no se que hacer señora me metes en la partida ya perdí mas tiempo me quieren pegar la pasta joder por esto ah no se a los jefes estos no les no les afectaba ninguna pocion en particular ni nada bueno son torretas ah vida cabrón me vais a hacer tomarme la pocion vale maldito si si cuidado eh mientras habla que monstruo se hace media hora friki ya lo se lo acabo de ver ahora no veo lo comentario estas son las ultimas noticias eh me cago jaja porque voy a ver los comentarios si os podéis decir necar no no hay caso de que sea necar oye me ha mordio con lag la agenda ah dios wow 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 como esta la a quien ha muerto ha muerto tini si no 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 a ti a todos a ti a todos nos ha dado en el mismo momento por eso he venido hacia atrás así estaba un poco fresco son las maravillas de java 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 6 gigas de memoria ram pero bueno no se es que yo como tengo el de 64 y el de 32 a la vez no se yo que coño ya también es que tenemos que tener el de 32 para este juego ya pero es que claro pero a lo mejor se puede configurar para que se de 64 a lo mejor va luego de puta madre que se puede configurar este juego lo duro no se habría que mirarlo no se me ha acabado esto es gratis que esperas de tampoco era tanta cosa era gratuita hombre es nuevo y eso mola pero no 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 es tan mal el mapa tiene su rollo eso de que te vayan persiguiendo los como arena ya pero son super fáciles de esquivar las arenas son fáciles pero si son muchos en el pasillo al final de la arena podéis aprovechar para pasarme fuego no no pasadme a mi cabrón y yo yo estoy mejorando no se que pero si da igual que no me metáis los materiales para que me haga cosas de nivel 4 y pueda avanzar a lo ultimo joder si lo tienes todo venga va a te faltar energía no tengo todo menos el nivel cabrones me faltan dos materiales estos digo me ponéis 5 o 6 verdes de mierda pues no ya pues vale y lo gasto de 20 en 20 yo este 20 en 20 yo este 20 en 20 y yo tengo 3 yo lo gasté para especular en la tienda y luego tampoco me sirvió de mucho saqué como 13.000 y ya está o sea no te creas que o sea ellos no se pueden intercambiar pero si compras el objeto y me lo das si Neckar 90.000 oye se han puesto cansinos con las nuevas torretas estas macho las torretas estas son nuevas y no y ahora están en otras partes joder oye venga ya te he pegado me está estafando macho yo creo que persiguen a que le mata la torreta esta vez no se o sea directamente es perseguidora vemos que vaya random o sea yo le he puesto el volumen al juego un poco más alto a ver como sale en el video porque no se yo no se oía casi nada la musiquilla 40 ya 30 bueno no un poco más bajo va ya no lo voy a volver a subir vaya hombre ya como se oiga no es posible que Neckar me lo haya robado en todo el lado pues no los misiles van te dirigidos a quien le dan ey 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 no me acordaba que se quedaba la calavera flotando eh a que si a que joder eh parece que se lo has matado es que no me acordaba me he quedado mirandolo como un imbecil pues a mi me ha dado con un lag tremendo fuera fuera discusión fuera puto friki me lo has quitado vale no hay que Neckar ni tanto si antes ya me lo he hecho las pociones para mi bueno si aquí había jefe eh joder claro si lo estamos haciendo a posta para el jefe de los Romulus Twins para las ah pero ese no necesita mucha vida ah mira salio un torete un caballo es cuestión yo no se vosotros pero yo le he metido una hostia triple de 175 fresquísima yo es que ahora no la veo las hostias joder que han metido las opciones ahora me podre si ahora me podre tini te estaba pegando a ti al lado del enemigo macho me he confundido totalmente estaba al lado del robot querendote pegar a ti por dios Neckar no sabes cuanta odio tus pasas jajajajaja jajajajajaja no se los aparta del camino que lo peor de todo es como les voy a dar el tercer golpe porque llegaría pero me los empujan para tras por si no me dedos el bom-ril de ellos si no pueden pegar algo d Ah, ya estoy fresco. Vamos. Por eso me lo dirás y luego cuando te hagas a todas las foguenes tú. Creo que se puede ir luego en el video la música, porque la música del juego es la poeta. Creo que en los otros videos no se me va bien. A ver si ahora, que ya se me vayan mejor las cosas, oiga esto también. Aunque yo quiero ver como se te oye a ti, cabrón, que casi te oye en peor los videos, hijo de puta. Bueno, cuando salen, porque la mayoría no han salido siquiera. El del puñetero Minecraft se te ha quitado, o sea, te ha quedado menos de la mitad. En el momento que te caíste... Sí Ale, el video a la mierda. Yo no sé qué coño haces, macho. No, Fraps se quedó todo así, ala. Pues todo archivos corruptos. ¿Sabes? Pues para la próxima vez ya lo sabes, lo compruebas. Que ya aprendí yo con los del Battlefield que en cuanto me daba un lagazo raro se iba toda la mierda. Joder. Ah, venga, no puedo coger posiciones ni yo tampoco, mierda. Lo ha cogido Tini, no pasa nada. No veo nada, tío. Tus bombas me inquieto, o sea, me pierdo en cuanto se empiezo a tirar bombas. La verdad es que tus bombas... Ya tiene tres, que cabrón. Sí, ya tiene tres. Macho, ¿en serio? Yo no he visto que salgan tantas. Ya tengo ninguna. Es más rápido que el ojo humano. S4. Ah. No me ha conseguido robar Neckar, es un triunfo. Es un triunfo. Deja de traernos las cosas. Los céntimos. Joder, me dan corazones, yo no creo corazones. Vamos, Tini, jodenos la vista a todos. Hola, chicos. Pues en realidad, Tini, tú y Nekar hacéis buen equipo. Tú pones las bombas y nos jodes a todos los demás la vista y Nekar los aparta para que no les peguemos. Está de puta madre eso. Trabajo en equipo. Sí. ¿Qué hace todo esto aquí? Sí, pero yo al menos hago daño. Ah, Dios, es que es esto. Pero eso, no te engañes si sabes que Nekar es el que más quita. Me vas a hacer una torreta en toda mi cara. No. Uff, los árboles. Mis temidos enemigos de siempre. Y ahora con esta espada que es más lenta todavía es peor. Venga, esto no los había visto yo tampoco. Estos son también nuevos. Joder, mira que lo he visto y me la he comido aún así. Son como... Estos sustituyen a las torretas. Son gelatinas de torreta. Alguien había cogido un robot antes, ¿no? Pues ahí tiene otro. Sí. Son torretas gelatinosas. Para mí. Ahora. Y me quito mi... Esto que siempre es una mierda. La poción esta para curarte. Vaya, hombre. No quiero coger cosas. Oh, 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 oh. Dios, que rodeado. Me ha salido por la espalda, macho. Y me está dando... Ah, no, no, me está dando lagazo. Que estoy electrocutado. Ya decía yo que no cargaba. Ay, Dios. ¿Me han dejado con el escudo hecho polvo? Que por algún motivo no oigo bien los efectos. A lo mejor es que le bajé el volumen y no se lo vuelto a subir. Sí. Yo tampoco los oigo demasiado. Me parece que están muy... Bueno, o sea. Las espadas. Sí que las oigo, ¿no? Pero yo tengo como música más fuerte, no sé. Las espadas sí que las oigo, pero cuando me electrocutan eso que antes lo oía, ahora no. Me entero, macho. Me caro un huevo de gente con las bombas. Sí, no, ya lo sé, pero es que caro. Tiras la bomba y desventa. ¿Dónde coño están? No sé, ah, pues me voy. Sí, ni lo intento. Nada, pero luego cuando se han llegado a nivel 5 o que tengan el doble de rango... Oye, aquí hay más, ¿no? Claro, o sea, dejaré tanto que... Ni os dan, ¿no? O sea... Ojo, que mierda de cristales. Pues eso, ¿quién se apunta a pasarle fuego a ti? Que alguien coge... Eh, friki, ¿tú no llevas cristal? Coge uno rojo que hay aparatito grande o amarillo. Sí, es verdad. Que es que ella... Alguien quiere morir, regalarme fuego... Sí, total, no darme fuego a mí, cabrón. Yo tengo 3 cosas que he subido a nivel 10. No. Y lo tengo todo. ¿Eso es otra ena? Pues vamos. Sí. Yo tengo todas las recetas, y los más han tenido. Yo tengo todo el tiempo. Yo tengo todo el tiempo. Gracias.